El jefe de la ONP, Víctor Hugo Montoya, indicó que la aprobación del nuevo bono de reconocimiento pone en serio riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Pensiones debido a que promoverá una migración masiva de aportantes al sistema privado de pensiones y la entrega de dicho beneficio económico demandará un costo fiscal superior a los 40 mil millones de soles.